Muchas gracias por continuar con nosotros, quiero recordarle los teléfonos del estudio 31 8 70 02, si usted está conectado a internet dudas con mi médico arroba hotmail y bueno si quiero compartirles que después de ocho años de estar al aire este programa es muy especial porque precisamente formo parte de esta historia dando pues una noticia donde va a cambiar la historia en Tamaulipas y en sobre todo en Ciudad Victoria y hoy estoy precisamente con uno de los protagonistas que precisamente está haciendo este cambio de la historia y el programa se llama el nuevo tratamiento contra el cáncer con acelerador lineal en el hospital regional de alta especialidad y estoy aquí con el físico Lenin Coronado Posadas, él es el responsable de hacer este tratamiento y de calcular todo lo que se hace en el acelerador lineal, pero bueno ahorita estamos ya, estuvimos en el segmento pasado estuvimos viendo el estado de simulación, cómo simulan para un tratamiento, ahorita vamos a ver dónde ellos calculan los tratamientos y nos pueden mostrar cómo van cambiando la imagen tridimensional. Ok doctor, bueno una vez que ya es efectuado el proceso de simulación, que se obtienen las imágenes de tomografía, los compañeros técnicos radioterapeutas las obtienen, nos las mandan vía red, tenemos una red interna aquí en el departamento, entonces estas imágenes vienen a este programa de cómputo que es el sistema de planeación de tratamientos, entonces como podrás ver aquí tenemos al mismo paciente que tenemos allá, y aquí se colocan los campos de tratamiento, es decir los haces de radiación que van a estar incidiendo sobre la lesión del paciente. Permito, aquí el médico radiooncólogo nos dice dónde está la lesión y los márgenes que hay que tener y los órganos adyacentes que hay que cuidar, por ejemplo en el caso de un paciente con cáncer de recto, pues los órganos sanos adyacentes que hay que cuidar, pues son la vejiga, las cabezas del fémur el mismo recto, hay que también cuidar la parte sana y hay que radiar la lesión, entonces todos estos órganos, estos volúmenes de cada uno de ellos, de los órganos, pues los cuidamos entonces se colocan los haces de radiación si me permites, este, ves, podemos observar que aquí tenemos imágenes tridimensionales, son planas pero tenemos los tres planos del paciente y también lo podemos ver tridimensionalmente aquí nosotros podemos ver al paciente tridimensionalmente con los órganos y los volúmenes de la lesión a tratar este es el paciente y solamente obtenemos imágenes de la región donde se encuentra la lesión o sea, no radiamos todo el cuerpo solamente la la región donde nos interesa bueno, una vez que se obtiene el proceso de de contorneo de los órganos nosotros así le llamamos pasamos a la etapa de de ver cómo está colocado el equipo si ves, ahora tenemos tridimensionalmente tenemos la sala de tratamiento aquí donde está el equipo, el acelerador lineal está la mesa de tratamiento y está el paciente donde está el paciente las son las imágenes que nosotros obtuvimos en una reconstrucción tridimensional se puede observar el haz de radiación que va a incidir sobre el paciente en cada uno de los planes aquí ya es otro haz de radiación que nosotros tenemos este es otro haz de radiación el equipo puede girar también los 360 grados nosotros aquí lo estamos viendo de esta manera una vez que nosotros vemos cómo cómo va a quedar colocado el equipo también podemos ver cómo está incidiendo el haz de radiación en el paciente entonces a través también de unas imágenes que el sistema propio nos otorga podemos delimitar con el sistema de colimación el multiojas la forma de la lesión a tratar y como se puede observar solamente estamos radiando lo que nos indica el médico que antes no se contaba con esto algunos equipos no tenían este sistema de colimación y bueno protegían de otras maneras pero hoy las técnicas y la tecnología nos ayuda bastante pero a la par que nos ayuda bueno también es una responsabilidad que estas tecnologías valorarlas y hacerles un control de calidad periódico para que estas tengan un rendimiento óptimo que realmente funcionen como deben de funcionar también nosotros también nos valemos de de histogramas de dosis volumen es decir cuánto cuánta dosis hay en un volumen dado según sea un órgano de riesgo que es un órgano sano para nosotros así le llamamos órgano de riesgo ¿por qué? porque lo debemos de cuidar y los volúmenes tumorales que puede tener el paciente entonces a través de la dosis que se prescribe nosotros debemos de mediante estas herramientas matemáticas nosotros valoramos cuánta dosis está recibiendo el tumor y cuánta dosis está recibiendo un órgano sano adyacente entonces esto es un un trabajo que se tiene que dura aproximadamente cada planeación de tratamiento a durar entre 40 50 minutos dependiendo la complejidad del mismo porque es individual o sea hay que cada paciente es único cada paciente es diferente entonces para cada uno de ellos se hace un esquema de tratamiento entonces con estas herramientas nos ayudan bastante pero también se tienen que valorar y hay que saber valorarlas ¿qué nos está diciendo la computadora? porque la computadora simplemente ejecuta nosotros le tenemos que dar las órdenes para que ejecute y también saber las respuestas de la computadora porque igual nos podemos estar mandando un error y nosotros tenemos que saber si es un error o está en lo cierto la computadora también yo sigo haciendo cálculos manuales como a la antigüita para valorar lo que la computadora me dice entonces tenemos un control de calidad muy bueno te digo yo me atrevo a decir que hacemos radioterapia de primer mundo ¿por qué? porque cuento con excelentes compañeros el doctor es una persona muy preparada el doctor Benito Santamaría los técnicos radioterapeutas también poseen conocimientos excepcionales que eso como somos un equipo multidisciplinario pues tenemos que estar todos fuertes porque somos un equipo entonces todos debemos estar a la par para que nuestros pacientes reciban el mejor de los tratamientos que interesante está y la verdad estoy todavía con la boca abierta porque la verdad si hay algo que va a cambiar la historia con un nuevo tratamiento con cáncer y que va a proteger al paciente hoy lo estoy viviendo en carne propia el saber que los expertos tienen ahora sí lo que es el primer mundo en tecnología y con un equipo multidisciplinario de personal por eso bueno en televisión siempre esto es muy rápido se nos va a la hora bien rápido y hoy pues hemos llegado ya a la parte final y antes que nada este programa se está transmitiendo grabado desde la instalación del hospital regional y que pues va a salir como regalo de fin de año entonces quisiera más que todo pedirte tus comentarios finales donde está ubicado esto el hospital regional tu teléfono y lo más importante tu mensaje de fin de año ok doctor bueno nosotros estamos ubicados en el boulevard guadalupe victoria sin número el teléfono del hospital es el 15 36 100 aquí estamos a sus órdenes doctor pues quisiera agradecerte que tu invitación a este programa aquí eres bienvenido como siempre te agradecemos que nos acompañes a los pacientes bueno también van a ser definidos bienvenidos bienvenidos este el hospital está haciendo ya los acuerdos toda la labor administrativa para recibir pacientes de seguro popular de otras instituciones de seguridad social también es una labor también ardua que están haciendo nuestras autoridades para pronto tener más pacientes yo les quiero dar un mensaje que tengan felices fiestas gracias a todos los que nos hacen el favor de prestarnos su atención y el mejor de los años muchos éxitos doctor te deseo que tu programa continúe mucho tiempo al aire todavía y tener más visitas tuyas por aquí muchas gracias Lenny y gracias yo quiero agradecer principalmente al director al doctor Vicente Flores Rodríguez él es el que nos permite estar en esta institución ya que las instituciones es algo que realmente no es así como para que puedan llegar las cámaras y yo tengo que tener la autorización del director y él nos da las facilidades una para poder dar este tipo de noticias pero una noticia real y sobre todo ética y lo más importante verdadera y lo más importante es que también todo el equipo que nos pone a su disposición la persona en este caso yo desde los santos que es el de comunicación social nos acompaña en toda esta visita dándonos las facilidades agradecerle a yo sé toda esta amabilidad y a todo el cuerpo directivo de este hospital es un hospital que realmente va a ser y seguirá siendo historia para Tamaulipas entonces de antemano Lenny agradezco la atención que tú que la información que nos das al público sobre todo porque este es un cambio un cambio que esto se va a repercutir te puedo asegurar a partir del año que entra van a tener mucho más trabajo este y bueno quiero recordarle las citas que son los martes de nueve a diez de la noche con una repetición los sábados de doce a una por canal diez o por el canal quinientos dieciocho digital se despide su amigo de siempre el doctor Jorge Ordóñez ánimas esperando que sean muy felices y que tengan salud y ahora sí no hay pretextos si usted tiene un cáncer de mama cervicouterino o algo que requiere radioterapia tiene una opción más para salvar esa vida y sobre todo usted que no la tiene ya sabe para dar una información real y no que creo que yo pienso no la información la vio aquí en el programa dudas con mi médico deseándoles lo mejor para el año dos mil trece les mando un abrazo un beso y lo mejor lo mejor para sus familias y para usted mismo ten y nuevamente gracias gracias doctor a tus órdenes aquí estamos gracias y gracias al doctor Vicente Flores Rodríguez hasta luego y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.